La Dominicana sí la tuve, aquí en Estados Unidos no he tenido una todavía. Bueno, pero para los que tienen ahí estas alternativas, estas grandes corporaciones, por supuesto, tecnológicas. ¿Cómo está el tiempo hoy? Cuéntanos. Bueno, te cuento que hoy aproximadamente 8 millones de personas amanecen bajo riesgo de tornados y tiempo severo, que se concentra al centro de las planicies. Y quiero que vean justamente, el riesgo va de mínimo y hasta moderado. Esto trae pues como consecuencia lluvia excesiva y además viento dañino que puede ser muy peligroso la formación de tornados y por supuesto tendremos la posible caída de granizo. Si se fijan bien en nuestro satélite radar, tenemos una línea bastante sólida de tormenta, sobre todo en la parte amarilla y roja que ven aquí es donde más intensa se está dando la tormenta y fíjense que viene acompañada de descargas eléctricas, lo cual puede ser sumamente peligroso y conforme vayan avanzando las horas del día, estas zonas del país, sobre todo en los estados que están bajo este riesgo como son Oklahoma, Kansas, Missouri y Arkansas, pues estarían viviendo un día bastante complicado, sobre todo las próximas 24 horas con esas inundaciones repentinas que pueden tener lugar el día de hoy. Se pronostica que posiblemente en algunas áreas el viento llegue a tener pues una velocidad de hasta 90 millas por hora, sumamente peligroso, así que a tomar precaución, gente, sobre todo en el centro del país. Continúen con más de Despierta América. Gracias.